Dos videos en uno, el día de hoy vamos a tener dos videos en uno porque hay una pequeña mala noticia con la casa de Pascua y la buena noticia es que vamos a tener un video dentro de este y el segundo video que van a ver a continuación va a ser gastando de estas moneditas para la rueda de la tienda de mascotas que ya les estuve guardando un tiempo creo que son cuatro milas que tengo y esas hay que dividirlas entre 10 que nos da 40 aproximadamente tenemos entonces primero empecemos a ver la casa que empecé a decorar entonces ahora sí empecemos con el video empecemos a ver la casa esta casa todavía no se ha terminada pero no les quería dejar sin video estos días de la semana entonces esto fue lo que hice lo tengo en los gráficos más altos que se puedan para que se vea mucho mejor en la noche esto se ve mucho más bonito pero bueno tenemos por aquí la cocina que todavía no la he terminado puse esto por aquí arriba que llega acá puse esas estrellitas para que no se note el corte de estas varas de luz tenemos esto esto que hicimos en el video pasado o en el directo esto que lo hice mientras se lo estaba construyendo y quedó bastante bonito son estas tiras de luces led que ahorita lo vamos a ver durante la noche tenemos este lugar de mascotas que es funcional no quería poner aquí nada porque traté de grabar este video antes pero no no funcionó y por aquí arriba es mi zona favorita porque tenemos esto de música que yo tengo este game tengo bastante de música y tenemos estos sillones que si sacamos a cualquier mascota por ejemplo esta si la metemos dios mío se hizo invisible le agarramos ahora sí se queda bastante bonito porque tú estás en diagonal y tu mascota está en diagonal entonces esto es la casa esperemos a que se haga de noche para ver para que vean cómo se ve esto de noche y ahora sí ya que es de noche como pueden ver esta es la casa que con los gráficos que tengo son muy muy bonitos como pueden ver las tiras led es lo que hace esta casa especial también por aquí atrás puse esto que miren pusieron una escalera puse todas las luces por acá me falta un poco de iluminación creo que aquí arriba y también puse aquí atrás esas luces red puse esto que si no saben que son son las las bolas de nieve que las pueden encontrar aquí en navidad aquí es el segundo objeto que aparece entonces ahora sí vamos a vernos con el segundo vídeo que será la de las moneditas entonces si están listos vámonos allá ahora sí ya que estamos aquí en la ruleta como pueden ver tenemos 3935 monedas por gastar y estoy bastante emocionado por esto entonces si tenemos deseos vamos a utilizarlos en este nuevo pollito que tenemos por aquí solo tengo dos y después voy a usarlos en otra mascota que va a salir próximamente entonces ahora sí empecemos con la cámara rata la cámara rata ya tú no operativa entonces respuesta tu no pues ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!